Y es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias a la bella e inteligente Iluminada Muñoz, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Miren, el gobierno del presidente Luis Abinader ha hecho algo positivo, para su conveniencia por supuesto, pero también hay que reconocer que es para conveniencia de la nación. Y es que posiblemente sea de los pocos presidentes que ha tenido un alto sentido de continuidad de Estado. Yo no le atribuyo eso a que él tenga inicialmente el sentido de continuidad de Estado, sino que cuando llegó, se encontró con una realidad, cuando llegó la presidencia dijo, pero ven acá, espérate. O sea, nosotros vivíamos la oposición acabando con el gobierno pasado, pero resulta que el gobierno pasado tenía todo o casi hecho, o avanzado, o iniciado. Entonces, se utilizaron una estrategia interesante. Bueno, vamos a tomar todos estos proyectos que estaban ciertamente en proyecto, vamos a cambiarle el nombre, vamos a crearle un nuevo lanzamiento, pero vamos a darle continuidad, porque si no, entonces nosotros no vamos a tener nada que mostrar. Y no vaya a ser entonces que el gobierno pasado después diga, no, eso fuimos nosotros que lo hicimos. Entonces, bien, ha sido positiva la decisión de darle continuidad a el Estado. En algunas cosas ha habido deterioro de asuntos que estaban más o menos bien en el gobierno pasado y ahora se han ido deteriorando, pero como quiera se le ha dado continuidad. Y una de las áreas donde ha habido continuidad de Estado de manera más acabada es en el área del desarrollo turístico, principalmente del polo de Pedernales. Ustedes recordarán que en el gobierno pasado, cuando se hizo, bueno, duraron todos los años que duró el proceso de litis, de los terrenos, de Bahía de las Águilas y todo eso, se logró un avance, se logró una sentencia definitiva, se recuperaron los terrenos y entonces se inició y se presentó incluso un llamado plan máster, el plan máster en el desarrollo de Pedernales. Y entonces eso se quedó como en el aire porque se anunció, luego vino la pandemia, vino la campaña electoral y todo eso, y la división del partido, todo lo que usted quiera. Cuando llega el gobierno del partido, del revolucionario moderno, pues entonces retoma el proyecto porque el proyecto es importante. Y al retomar el proyecto, entonces lo hace, por supuesto, con su propio estilo, en este caso, mediante la modalidad del fideicomiso. Y vimos que recientemente, en este mismo mes, dos importantes cadenas hoteleras de las más importantes del mundo anunciaron el inicio de la construcción de dos importantes hoteles en la zona. Esas dos cadenas hoteleras con inversionistas extranjeros y algunos nacionales, financiamientos extranjeros y también financiamientos locales. Lo que hicieron fue que picaron alante, de manera estratégica, porque dijeron, mira, esto es un proyecto de futuro. Esto lo venía desarrollando el gobierno anterior, de otro partido diferente, un presidente distinto. Llega un partido diferente, un presidente distinto, y como quiera le da seguimiento. Quiere decir que ya esto no tiene vuelta atrás. Cualquier otro presidente que venga, en caso de que haya un cambio de gobierno, como quiera le va a dar seguimiento. Nosotros picamos alante ahora, anunciamos esta inversión, y ya tenemos la concesión otorgada por el Estado, ya tenemos el espacio donde vamos a hacer nuestro hotel, comenzamos ahí a hacer los estudios, pero no es que van a hacer esa inversión de inmediato. Esos dos hoteles, si anunciaron que iban a estar listos, qué sé yo, para dentro de seis meses, no van a estar ni seis meses. Si anunciaron que van a estar listos dentro de un año, no van a estar listos un año. Lo que tienen esos inversionistas es la seguridad de que como es un proyecto de futuro y de continuidad de Estado, pues agarraron y dijeron, vamos a presentar nuestras propuestas de inversión de inmediato, porque nosotros sí podemos darle tiempo al tiempo, porque no tenemos el apuro de que tenemos que construir el hotel mañana, porque tenemos que sacarle cuarto mañana, porque nosotros somos una cadena grande, y como somos una cadena grande, lo que tenemos que hacer es asegurar espacios. Y lo aseguraron. ¿Por qué digo esto? Porque aunque se habla mucho del asunto del fideicomiso y de que, bueno, ya este es el despegue de Pedernales de manera definitiva, falta mucho por hacer. En Pedernales todavía no hay infraestructura. Infraestructura que le toca al Estado, porque el sector privado no invierte en ese tipo de infraestructura. Hay cinco o seis, seis infraestructuras que hay que construir ahí, algunas de las cuales se están avanzando, pero no se están avanzando a la velocidad que deberían avanzarse, y algunas otras que deben definitivamente hacerse realidad, y no hay forma de que se hagan realidad en un año, y posiblemente ni siquiera en dos años. Infraestructura en electricidad. Y fíjense que en Pedernales hay varios parques de energía eólica. En Pedernales incluso ni siquiera se va la luz, señores. Pedernales es la única provincia que tiene luz 24 horas. Ahora, el voltaje y la calidad de la electricidad en Pedernales es muy débil, y se necesita construir infraestructura eléctrica, una buena red de transmisión, una buena subestación de transmisión, y el abastecimiento de energía eléctrica de alta potencia para esa zona, principalmente para la zona de Cabo Rojo. Infraestructura eléctrica. Infraestructura de carretera. Se está trabajando la construcción de la carretera, pero está muy atrasado. Va lento. Pero eso es una característica de este ministro de Obras Públicas, que es lento para la construcción de obras. Es muy hábil y muy eficiente para el inicio de obras, pero no así para la construcción a tiempo de las obras. Pero se está trabajando ahí. La infraestructura del aeropuerto, que es imprescindible. Ahí se está haciendo poco o nada todavía. Hay una pista de aterrizaje, pero hay que hacer un aeropuerto, un aeropuerto de verdad. La infraestructura del muelle, que eso ya se diseñó y se han presentado las maquetas, pero hay que trabajar también en esa infraestructura. Está una infraestructura que es de suma importancia y sobre la cual todavía no se está haciendo nada y es prácticamente imprescindible. Y es por doble vía. Me refiero a la infraestructura de agua potable y de manejos de aguas residuales. Agua potable y manejo de aguas residuales. Y ahí estamos en el punto cero todavía en Pedernales. Infraestructura de agua, de los dos tipos de agua, el agua para consumo y el agua para desecho. Y luego está la infraestructura que no es tan difícil, pero que requiere convenios y acuerdos con el sector privado, que es la infraestructura de telecomunicaciones. Son seis tipos de infraestructura que corren por cuenta del Estado porque el sector privado no se mete en eso. Al contrario, el sector privado cuando ve que ya esa infraestructura está desarrollando, se dice, ah, mira, aquí yo voy a meter mi cuarto. Y entonces llueven las inversiones. Como efectivamente van a llover las inversiones en Pedernales. A lo que me refiero es que eso no es para ahora. Eso no es para ahora. Ya se hizo la depuración de los terrenos y ya se tiene la seguridad en el sector privado de que va a haber una continuación de Estado. Gobierne quien gobierne en ese proyecto porque eso no tiene vuelta atrás. Y eso es positivo. Ahora, este gobierno y el próximo que venga, ya sea el propio Luis Sabinader, si logra reelegirse o cualquier otro presidente que gane las elecciones del 2024, tienen que trabajar fuertemente en esas seis infraestructuras a las cuales hago referencia porque son infraestructuras imprescindibles para el desarrollo de un polo turístico como se tiene previsto que se va a desarrollar y que no son infraestructuras que corren por cuenta del Estado ni a través de fideicomiso ni a través de nada. Perdón, de cuenta del sector privado. El sector privado no se mete en inversiones en infraestructuras de alto nivel si no sabe que el Estado es que va a meter los cuartos. Y fíjense que le estoy mencionando infraestructura eléctrica, infraestructura de carretera, infraestructura de aeropuerto, infraestructura de puerto, infraestructura de telecomunicaciones e infraestructura de manejo de las dos aguas. Acueducto para agua potable y sistema de tratamiento de aguas residuales. Sin eso, todavía no vamos a tener polo turístico por desarrollar, pero ya sí tenemos inversionistas que ciertamente están dispuestos a invertir. Lo que pasa es que se van a tomar su tiempo. Esos dos hoteles que se anunciaron en este mes, ya esas cadenas hoteleras lo que hicieron fue que aseguraron su espacio y aseguraron su concesión y aseguraron sus incentivos de impuestos y aseguraron que van a tener sus hoteles ahí cuando la infraestructura esté lista. Francis.